Oremos. Amado Padre Celestial, me dirijo a ti con humildad y con el corazón lleno de confianza para pedirte que protejas a mi esposo de las tentaciones y manipulaciones del diablo. Sabemos que el enemigo busca constantemente engañar y alejar a tus hijos del camino de la verdad y la rectitud. Te ruego, Señor, que guardes y fortalezcas a mi esposo dándole sabiduría y discernimiento para reconocer las artimañas del maligno. Que tu santo espíritu lo guíe y lo impulse a tomar decisiones basadas en tu voluntad y en tus enseñanzas divinas. Encomiendo su vida y su corazón a tus manos poderosas, confiando en que eres el Dios todopoderoso que puede librarlo de todo mal y protegerlo de toda influencia negativa. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe y a resistir los engaños del adversario, recordándonos siempre que en ti encontraremos la salvación y la verdadera paz. Padre bueno, te pido que llenes a mi esposo con tu amor y tu gracia, para que su corazón no ceda ante las tentaciones del pecado y se mantenga firme en la fidelidad hacia ti. Que tu luz ilumine su camino y le permita discernir entre lo bueno y lo malo, buscando siempre glorificarte con sus acciones y decisiones. Confío plenamente en tu poder y en tu misericordia, sabiendo que escuchas nuestras oraciones y respondes según tu perfecta voluntad. En tu palabra encontramos consuelo y palabras de aliento, como dice en primera de Corintios capítulo 10 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también justamente con la tentación la salida. Gracias amado Padre por escuchar nuestras súplicas y por brindarnos tu protección amorosa. Todo esto Señor te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.